Lo toma, lo toma. Se deja caer Valenzuela, no hay nada. Ricky Pérez. Tenemás. Gol. Sí, 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 sí. Martín Tenemás pone el 6 a 2 para la Academia en 12 minutos, Juli. Gol del team. Y entró frío, Yoya. La primera que fue al arco. Y colocado, es muy buen remate. Está muy tapado el portero del Sporting. Va el cóndor. Le pega el cóndor. Desviado. 6 a 2. Copa Leyendas F7, Dorado Bet. Si necesita seguir recortando la diferencia en la Academia. Din Montalbá. La pinza. Ahora con Martín. La pinza. 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 Gracias.